No se puede tener más de dos hijos. Bueno, en los últimos tiempos se le está permitiendo. Se le está permitiendo tener un hijo o dos. Pero duró más de 30 o 40 años, que en China no se permitía dos hijos, sino uno. Entonces eso trajo consigo la costumbre de mantenerse soltero, mantenerse sin hijos. Y eso ha hecho que la gente entonces adquiera una mascota para embullarse. Pero oigan cómo era cosa. Para que ustedes vean la ausencia de un bebé, lo que está produciendo en China. Se presume que este año para China se va a gastar aproximadamente 28.600 millones de dólares en ropa para mascotas. O sea que hay que ver los muchachitos que se le pondría ropa aquí. Se le pondría ropa a muchos niños. Señores, como hoy es viernes, las cosas son diferentes. Y así me lo dice mi cardiólogo. Quiero que los viernes sea diferente. Y así va a ser. Quiero presentarles, si es que ya el maestro, que se ponga la pila, que ya casi, casi estamos arrancando. Miren uno de los problemas contaminantes de la política dominicana, que ya es difícil que se pueda controlar. Entonces los lambones le van diciendo, tú eres presidenciable, tú eres presidenciable. Y se lo van diciendo tantas veces al día. Que ellos terminan. Pues este muchacho acaba ahora de sentirse. Que ser síndico otra vez, poca cosa. Se va a preparar para ser presidente. Pero si fuera un presidente con fines de salvar el país, pero no es él. Él que quiere elevar su ego. O sea que los políticos de aquí, imagínense ustedes, Cuchito, un simple regidor. Ya se le subió el ego. ¿Quiere ser regidor otra vez? El mismo Alex Díaz, hizo un buen trabajo, pero un trabajo para él. Para él elevar su ego, la aceptación, el que yo soy querido. O sea que no hay nada colectivo. Pues este muchacho David ya va a poner a Carolina, la hija de Hipólito, como candidata a síndico. Pero mi posición es, para votar todo eso ego, mi posición es que la gente no vote. Porque los políticos están...